saludos amigos caballistas y bienvenidos al séptimo del hincho desde la quinta del conde y cortesía de los cuatro dos en esta ocasión vamos a hablar de uno de los tipos de martingadas que se usan en el entrenamiento del caballo del mar es la más sencilla de las dos martingadas que utilizamos, ahí la pueden ver en la mano de Bionama es una pieza que sencillamente tiene una correa con ajustes que sale como un snap o candero desde la rodilla del cincio y va a tener dos corredores de nylon con snap, con un arco y al grado esta martingada la usamos cuando queremos trabajar nuestro caballo, sobre todo en frío nos permitamos que se agite o se exalte, que lo provoquemos o lo enemigemos con este tipo de martingada cuando estamos mostrando o buscando buenura en un caballo, esta no es la herramienta a utilizar es una herramienta que utilizamos con el caballo en frío, tranquilo, para que se concentre y aprenda y con ella lo que buscamos es que el caballo se nos entregue, que nos entregue de la cabeza, que nos entregue del pol que es donde une la última vértebra con la cabeza y que el caballo rompa al medio para que el caballo empiece a darnos la cabeza hacia abajo y hacia los lados con la ayuda de esta herramienta vamos a ver primeramente como llena esta herramienta, el va a utilizar con la martingada, con cierre a boca, sencillo y va a utilizar un filete, la martingada que usualmente se utiliza con filete y vamos a ver por qué, esas dos argollas podrían pasar una rienda y si hubieran patas de freno, las patas de un freno tuviéramos problemas cuando la pata llegara al punto de las argollas de la martingada y ahora están aplicando nuevamente un poco de miel en el filete para que el abonador reciba con gusto mete primero sus dedos para caber la boca y recibe el filete, vieron que recibe el filete con tranquilidad, con comodidad y ahora no está saboreando, siempre tengan miel, miel de abeja, cualquier cirón de pancake, cualquier líquido espeso, dulce que pueda provocar en el caballo esa sensación de gusto, que le dé tranquilidad y que le permita recibir el fuego con comodidad como ven ya la tienda lleva cogida por el Aquimon, aunque no está utilizando el Aquimon en este momento él ubicó la correa de la Aquimon, empezando, estando por su verdad, por la argolla del filete y fíjense que la argolla gruesa o grande hace una parada en la argolla del filete por eso usa esa argolla de ese tamaño, para que nunca pase de ahí y es decir que la argolla grande viene y vamos a utilizar para en la argolla del filete para las personas que preguntan que si hay una argolla tan grande, esa es la razón la va a llevar suelta en lo que llega con la yegua al botalón, y ya en el botalón, entonces él la comora si no estuviéramos en estas condiciones de distanciamiento social o personal, yo estaría más cerca de yo en estar ayudándolo como es un vídeo casero, estamos aquí haciendo las cosas de la mejor manera posible para poderlos ilustrar a ustedes todo es mucho más fácil cuando el palafrén lo está ayudando, en este momento no lo podemos hacer así que Jonathan va solo con su yegua y la va llevando a la ría del botalón donde allí sí ya acomodará finalmente la martingada de manera que le pueda dar su uso correcto entra y sigue que yo lo cierro Anita, graba tú por favor, a la vez que Jonathan acaba de ubicar la martingada, como finalmente va a quedar ahí pudieron ver que el snap de la correa de ajuste va a la argolla del medio del cincho tienen que usar cincho de los que tienen argolla para pechén porque ahí es que se agarra la martingada Jonathan, antes de no estarte, vea donde está la argolla y enseña con tus manos la rienda, esta es la rienda baja, la rienda baja, la argolla gruesa de la martingada y cuando llegan a la rienda baja, ven como la martingada funciona, llama el caballo hacia abajo, miren como el cuello de la yegua busca hacia abajo cuando llegan a la rienda, eso es lo que queremos hacer con esta herramienta, ese es el trabajo que buscamos él la rienda baja, él la va a sacar caminando, recordemos que dijimos desde el principio que la yegua va a trabajar siempre en frío, él la va a sacar caminando con la mano de bajita, siempre buscando que la hágima llame la cabeza de la yegua hacia abajo miren como rompe completamente la inserción del cuello y la cabeza hacia adentro, esto es lo que esta herramienta hace, si no es de esa manera o no logra eso, no estamos trabajando de la manera correcta siempre la llama y la lleva a buscar el alivio hacia adentro, siempre el alivio va a ser hacia adentro en los giros como el cuello ahora, la yegua va a buscar con su nariz y su cabeza hacia abajo y hacia adentro del giro miren ahí la lleva como busca hacia adentro, ella manda a la rienda izquierda hacia adentro y hacia abajo y ahí la llevo a aprender a girar de la manera correcta dejala caminar un poco y la vas a parar en algún momento miren la parada que la yegua busca hacia adentro dejala caminar nuevamente, aunque la yegua pudiera frotar, el caminar al paso nunca la vamos a provocar, nunca vamos a perder porque siempre debe haber un grado de relajación en la yegua para que la herramienta funcione de la forma correcta la línea hacia adentro que viene el alivio hacia el cuello de la yegua, miren la nariz de la yegua como busca hacia adentro si te mantienes en la rienda de la yegua, el vídeo lo va a poner a pasar mejor cuando la mantiene activa, tírala, miren el giro, miren el giro, miren el giro, miren la cabecita está liderativa y ya cuando nos complicamos un poco, buscamos que el hombro de la yegua se levante y la mano del giro vaya más hacia el frente levantamos siempre el hombro y volviendo a acomodarse levanta el hombro, su mano cuando viene hacia la derecha, su manita se levanta se levanta la derecha, se levanta la derecha, se levanta la derecha, se levanta la derecha para, miren la, miren nuevamente el arco del cuello, la posición de la nariz, de la fijada el ángulo de línea recta, si bajamos una línea desde su oreja por su frente a su su nariz va a ser inclinada hacia adentro con relación al piso es una herramienta maravillosa para lograr que nuestros caballos rompan en el centro y aprendan a ubicar su cabeza en los giro y en el trabajo en línea recta recalco que es una herramienta que únicamente se usa para trabajar nuestro caballo en frío si agitamos, si buscamos, si le pedimos al caballo con una herramienta como esta él lo que va a hacer es empezar a hacer fuerza de aquel ensalino donde lo estamos obligando nosotros queremos que entre por comodidad esta es la martingada pequeña, la martingada algo ya grande vieron como se pone, vieron como se trabaja son videos cortos, no podemos hacer mucho más porque no queremos tampoco aburrirlos pero si queremos mostrarles algunas herramientas como las ponemos correctamente y cual es su uso correcto este fue el séptimo relincho desde la quinta del conde siempre una cortesía de Aperos 4 J yo ya llevo diciendole al integrador profesional de Natán Rodríguez nos vemos en el próximo